Pues es un hecho la continuidad del profesor Boder, dado los resultados que obtuvimos con él. No solamente desde el punto de vista deportivo, en el segundo semestre, donde hicimos una excelente actuación, sino también desde el punto de vista de la promoción de nuestros jugadores. El profe Boder está muy comprometido con la Alianza Petrolera y está muy comprometido a darle continuidad a un grupo de trabajo que tiene. Hemos buscado con él algunos refuerzos que prontamente anunciaremos y adicional vamos a subir un grupo de deportistas de las categorías inferiores a que comiencen a realizar los trabajos de pretemporada con el equipo. Eso nos da la tranquilidad y de que ya hay un trabajo hecho para afrontar el inicio de este torneo y lo que esperamos sea un año 2022 lleno de victorias y de una gran actuación de la Alianza Petrolera.